En la posición salarial, básicamente, estamos con un atraso que no viene solamente desde este último gobierno, sino que es un reclamo que nosotros venimos trayendo ya desde hace mucho tiempo y que siempre hemos venido arreglando por debajo de la media. La educación universitaria siempre ha estado como dejada de lado o es la que menos problemas le genera a todos los gobiernos. Por eso es lo que hoy se reclama de un 45%, no solamente por lo perdido de diciembre de esta parte, sino por lo anterior también y básicamente por algo que fue una herencia así, la apertura de paritarias cada año en junio. La estamos pidiendo que sea en marzo como la mayor parte de todos los gremios. Estamos con la medida de fuerza, el día miércoles se hizo una caminata con volanteada hasta el centro, hasta el kilómetro cero, pasando por la Plaza San Martín. En el día de ayer se repitió por la tarde, estuvimos un rato parados en el kilómetro cero, pidiéndole a la gente que se uniera a nosotros tocando bocina, lo cual funcionó bastante bien. Y en el día de hoy decidimos cortar la calle de San Martín y hacer clases públicas, como verán, hay varios docentes dando sus clases de consulta. Y ha dado muy, la verdad que ha sido un muy buen resultado, con linda adhesión, se agradece mucho el apoyo de los alumnos y también del personal de apoyo académico que su gremio hoy también está de paro. Con relación al presupuesto de la Facari, porque hoy se habla de disminución de presupuesto para las universidades y por supuesto para las facultades, ¿en qué estado nos encontramos? No, yo no manejo ese tipo de información, no manejo la parte administrativa, ni lo estoy en conocimiento. Sí podría decir qué impacto hemos tenido sobre la factura de la luz, pero todavía no nos llega, porque no nos ha tocado, ahí vamos a ver cuál es el impacto. Esto que estoy diciendo es por lo que se está comentando, que bueno, el caso de la UBA, que tiene factura de la luz de 17 millones y que se han elevado enormemente y forman parte del mismo presupuesto que traíamos. O sea que va a impactar fuertemente.